Con esta herramienta vas a poder crear cuentas de TikTok de baile sin tener que bailar ni un solo tema y lo mejor de todo es que es completamente gratis debajo de este video te voy a dejar el enlace directo hacia su página y vamos a comenzar con el tutorial paso a paso para que puedas disfrutar de esta nueva herramienta lo primero que vamos a hacer es ingresar a su cuenta de Discord si todavía no tenés una cuenta de Discord tendrás que crearte una vamos a aceptar la invitación, vamos a ir a la plataforma de Discord muy bien ya estamos acá en Discord y lo que vamos a hacer es bajar y cualquiera de estas opciones donde dice Animate podemos entrar por ejemplo yo voy a entrar en esta, puede ser cualquiera de estas y bueno acá tienen diferentes videos de otros usuarios verán, acá hay gente que está haciendo ya sus videos podemos mirarlos ven acá tienen uno acá tienen otro acá tienen otros vamos a mirar ven esta es la foto y este es el video bailando bueno vamos a hacer uno nosotros vamos a darle acá donde dice enviar mensaje le vamos a crear una barra lateral y luego vamos a escribir acá la primera opción donde dice Animate en la primera parte vamos a elegir una imagen yo era mi escritorio, ya tengo algunas imágenes prediseñadas siempre es mejor que sea de cuerpo completo por ejemplo este es de un avatar de una influencer y vamos a ver si la podemos hacer bailar lo que vamos a hacer es vamos a volvernos atrás a Bigly y acá donde dice Prompt vamos a buscar alguno de estos videos donde ya está haciendo algún movimiento elijo el primero vamos a ver acá que están haciendo como una especie de baile y lo vamos a pegar ahí control V pegamos luego vamos a ir a background recomendable poner el background green front template que es el original vamos a ponerlo green para que luego podamos poner un fondo el que nosotros querramos y luego donde dice pintune vamos a darle on y luego le damos enter como verán acá hay otros usuarios creando sus videos vamos a acelerar el proceso y cuando termine de crear el video regresamos muy bien y acá lo tenemos miren esta es la foto y este es el producto final vamos a ver excelente muy bien vamos a hacer una segunda opción que lo vamos a hacer con otro video vamos a elegir una imagen y un video que querramos nosotros seleccionar vamos a ir acá a barra lateral vamos a escribir la opción mix luego vamos a venir acá y vamos a seleccionar bueno acá tienen que tener en cuenta que dice imagen y video lo primero que vamos a crear es la imagen vamos a poner por ejemplo la imagen de Elon Musk acá la tengo y acá vamos a buscar un video que es este video que está acá este video lo vamos a cargar y luego vamos a poner background vamos a poner bueno acá tenemos dos opciones voy a darle al green al verde on si ponemos el white es el fondo blanco y lo complicado que el fondo blanco por ahí es más difícil de quitarle el fondo y por ejemplo nosotros a este video luego le podemos reemplazar este esta persona y ponerle la que estamos creando ahora entonces le voy a dar enter muy bien acá lo tenemos vamos a ver excelente muy bien y vamos a hacer una tercera opción que ya podríamos hacerlo con una imagen propia vamos a ponernos acá y vamos a sacar donde dice animación voy de nuevo foto vamos a elegir un prompt este vamos a pegar el background verde on y enter una vez más a ver si resulta que ahora sí muy bien y acá lo tenemos excelente ven solo tienen que descargar si quieren descargarlo guardar video y lo descargan ven esta es la foto y este es el video bueno ahora todos los elementos que hemos creado lo vamos a montar en un video para tiktok lo primero que vamos a hacer es arrastrar acá este video que es el que hemos creado incluso le vamos a quitar acá la marca de agua acá donde dice relación vamos a poner 916 que es lo que necesitamos para tiktok luego vamos a ir acá donde dice recorte y luego donde dice chroma key vamos a darle clic a chroma key a la opción de selector de colores pintamos acá el verde y le damos fuerza entonces ahora el fondo se va a eliminar acá tengo un fondo que vamos a agregar un fondo al video lo vamos a separar y le vamos a decir extraer audio y lo vamos a llevar hacia arriba entonces ahí lo tenemos voy a agrandar un poco acá lo tenemos y vamos a ponerle como una especie de pista entonces vamos a poner la pista acá abajo excelente ahí y tenga como una especie pista de baile a la primera capa vamos a ir a básico y lo vamos a llevar hacia adelante ahí estamos y va a quedar más o menos así ¿ven? eso es ahí me va gustando lo puedo agrandar un poco más eso es bien entonces esto lo voy a recortar y esto también ahí acá le vamos a hacer un fade out un fade out eso es ya lo tengo y ya lo tengo acá entonces ahí lo tenemos muy bien y también le podemos ya bueno acá ya podemos usar también la imaginación por ejemplo si yo quiero puedo seleccionar estos dos crear un clip combinado y lo vamos a automatizar entonces acá donde dice posición voy a hacer un enter le voy a dar un click un keyframe y luego me voy a ir hacia atrás y le voy a hacer otro keyframe keyframe se lo voy a llevar un poco más atrás ahí que no tarde tanto entonces lo vamos a poner hacia abajo eso es o así entonces muy bien incluso le podemos poner unos efectos un poco más de efectos en lentes este a ver si queda mejor si este me gustó más ahí estamos eso es y bueno también le podemos dar acá un poquito de zoom damos un click ahí y otro click entonces acercamos otro click y lo alejamos ahí está si te está gustando este video déjame un fuerte like suscríbete y activa la campanita para que youtube te notifique de próximos videos vamos a ver cómo está quedando bien y lo que nos toca es exportar vamos a agregar esta opción eliminamos esta y vamos a poner tiktok dancer exportamos y este es el producto final nos vemos en próximos videos chau 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 chau